Una de las bases fundamentales del gobierno del municipio José Antonio Páez es la autogestión. Es por ello que a través de este sistema la comunidad Manga del Río de la Parroquia Guasfalito será beneficiada con más de 180 metros lineales para la rehabilitación de la cantera de arena ubicada en el sector Vencedores del Sarare. Habitantes se expresaron al respecto. Mejorando la vía, el alcalde nos apoya con el 80% de material granular y en la arenilla para replantear la cuestión de la vía. Nosotros como cooperativa y como comunidad tenemos que poner el 20%. Un convenio con el alcalde para ver si podíamos arreglar las carreteras y entonces estamos beneficiándonos de, creo que son 15 viajes de Gran Zon y 15 viajes de arenilla y conjuntamente con todos los trabajadores que ustedes ven ahí, con todos ellos estamos regando y alegres porque la carretera está muy suena porque ustedes saben que todos los años esto se llena de agua. Primeramente agradecido con Dios y nuestro alcalde José María Romero. Agradecido porque de esto lo veníamos planteando desde hace mucho tiempo. El arreglo de la vialidad de la vía que nos conduce a la orilla del río a la cual trabajamos la asociación cooperativa Vencedores del Sarare. Haciendo trabajo en equipo junto con el alcalde José María Romero, el cual como dijo el compañero, por parte de la alcaldía, ellos hacen un aporte de un 80% de material granulado llamado branzón y arenilla, de la cual se está haciendo mejoramiento aquí a la vía por donde es el saque de arena, donde se saca arena artesanalmente para la comunidad, para el pueblo en conjunto, para el municipio país. En tal sentido, estos trabajos serán de gran ayuda para más de 80 familias que a diario transitan por esta vía. Es importante hacer énfasis que los mismos son el inicio del plan de engranzonado 2022, el cual José María Romero, alcalde de dicho municipio, implementa con la suma de voluntades en su gestión de gobierno, demostrando con hechos que juntos podemos más. ¡Gracias!